A pesar de que el Instituto Nacional Electoral le detectó 397 mil firmas falsas al gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, este acudió ante el organismo a presentar su solicitud de registro como candidato a la presidencia de la República. Con cientos de seguidores, el nuevo leonés presentó su documentación y aseguró que va a lograr convencer a los consejeros del INE que los apoyos presentados son verdaderos y que estará en la boleta electoral en los comicios del 1 de julio. Además, exigió que los partidos políticos saquen sus manos del Instituto. Todos tenemos el derecho de participar. La Constitución no lo da. Hoy no deben ser los partidos políticos los que dirijan la próxima elección. Ellos también tienen que sacar las manos. Para Noticial.mx, Rodolfo García.